En las castillos y Armando Arredondo, mis amigos ¿Dónde está el amor? ¿Pa' dónde cogió? Te lo llevas de quizás adonde, lejos de mi alma Y ahora que en mi pecho se esconde, un sufrimiento que mucho me mata La vida nos deja con rectores, cuando nos maltratan Silve curar los dolores, cuando son del alma Y tú me diste el alma dejándome así No te importo que tanto te quisiera yo ¿Por qué será que siempre me pagan así? Y me hieren el alma cuando doy amor ¿Por qué será que siempre me pagan así? Y me hieren el alma cuando doy amor Y cuando he querido pasar un rato más Alegre como alguna dama Entonces si me dan lo que yo he de buscar Entonces cuando a mí me aman Y cuando he querido pasar un rato más Alegre como alguna dama Entonces si me dan lo que yo he de buscar Entonces cuando a mí me aman Tú decías que me amabas Que siempre serías mío Todo fue una mentira Me dejaste sin nada, nada Tú decías que me amabas Y nunca me querías ¡Suscríbete! 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 Calé, Calé, Riquelme, los hijos de Miguel Miraré hacia atrás, no voy a mirar Voy a seguir siempre adelante, buscando el amor de mi vida Y sé que tú no has podido darme, sé que lo encontraré algún día Y es que uno no debe afanarse, por tenerlo tú no crees muy lindo De pronto Dios suele mandarle, lo más lindo que nunca hayas visto Y me desesperé yo por tener tu amor, que aprendí a rogar como nadie sabe hacer Pero como a ninguno le abandona Dios, hay quien quita que me mande un mejor querer Pero como a ninguno le abandona Dios, hay quien quita que me mande un mejor querer ¿Quién va a seguir detrás de alguien que es solo la tristeza pa' mi pobre alma? No, no te ruego más, ni te creeré jamás cuando me digas que me amas ¿Quién va a seguir detrás de alguien que es solo la tristeza pa' mi pobre alma? No, no te ruego más, ni te creeré jamás cuando me digas que me amas Tú decías que me amas, que siempre serías mío Todo fue una mentira, me dejaste sin nada, nada Tú decías que me amas, que siempre serías mío Todo fue una mentira, me dejaste sin nada, nada Tú decías que me amas, que siempre serías mío Todo fue una mentira, me dejaste sin nada, nada Armando Hernández y Raúl Meneses con cariño Oye corazón, triste corazón Es hora de enfrentarte con tu pasado No le insistas más, él no volverá Tú te lo buscaste, todo ha terminado Oye corazón, triste corazón Es hora de enfrentarte con tu pasado No le insistas más, él no volverá Tú te lo buscaste, todo ha terminado Ahora ya no encuentras donde anclar tu barca Porque el vacío que te dejó fue muy grande Todo el que se acerque querrá utilizarte Y querrá robarse un poco de tu amor Escucha Dios mío lo que te estoy cantando Por ningún motivo quiero quedar sola Ruegale que vuelva que me está matando La pena que hoy no puedo resistir Ha pasado un año desde su partida Pero sobre él yo no he sabido nada Quien me robó los días me quemaba Y que por mi culpa se alejó de mí Julia María Rienda, nuestra futura abogada Julia María Rienda, nuestra futura abogada Esta es mi canción de pena y dolor Porque nunca pensé que esto me pasara Nunca imaginé que sería tan cruel Si acaso algún día él a mí me dejara Le envió este mensaje a aquella que me escuche De pronto no sabe apreciar lo que tiene Lo que ocurre es que nosotras las mujeres Por orgullo dejamos ir un amor Escucha Dios mío lo que te estoy cantando Por ningún motivo por ningún motivo Por ningún motivo quiero quedar sola Ruegale que vuelva que me está matando La pena que hoy no puedo resistir Ha pasado un año desde su partida Pero sobre él yo no he sabido nada Quien me roba loco un día me quemaba Y que por mi culpa se alejó de mí Y que por mi culpa se alejó de mí Y que por mi culpa se alejó de mí Julio César, danza, danza ¡Qué sentimiento! Ali y Darío Castaño Estás dolida porque a tu lado Ese hombre ya no está Y te impresiona saber Que en mis brazos lo vas a encontrar Porque según tú yo no le convengo Que con el amor me gusta jugar Que yo soy como todas las mujeres Y que mi vida está sin rumbo, va No es mi culpa si no lo valoraste Si casi siempre lo trataste mal Si nunca le serviste como amante Y por eso te puso una rival En cambio conmigo Volvió a renacer Todo el sentimiento, cariño y ternura Que había en su ser Ese que en un tiempo contigo perdió Por incomprensiones y amagos momentos Fue que se marchó Porque si un gesto, un beso y un detalle Quisieron que a mí me entregaran su alma Ignoran que un hombre mal atendido Va al encuentro de quien un día lo cuidara Porque si un gesto, un beso y un detalle Quisieron que a mí me entregaran su alma Ignoran que un hombre mal atendido Va al encuentro de quien un día lo cuidara Quido Alfonso y José Ángel Como los quiere su papi Ramiro Córdoba Pongan cuidado mujeres Estás celosa porque en este juego yo fui quien ganó Y andas diciendo que un día no lejano Él regresará Solo Dios sabe lo que está ocurriendo Y él a tu lado ya no volverá Y es que el amor que por mí está sintiendo Es porque encontró una hembra de verdad Ya no te preocupes por su futuro El mejor sitio nunca pudo estar Y aquel galán que un día fuera tuyo Muy suavecito lo voy a tratar Porque ahora conmigo Volvió a renacer Todo el sentimiento, cariño y ternura Que había en su ser Ese que en un tiempo contigo perdió Por incomprensiones y amargos momentos Fue que se marchó Porque si un gesto, un beso y un detalle Quisieron que a mí me entregaran su alma Ignoran que un hombre mal atendido Va al encuentro de quien un día lo cuidara Porque si un gesto, un beso y un detalle Quisieron que a mí me entregaran su alma Ignoran que un hombre mal atendido Va al encuentro de quien un día lo cuidara Porque si un gesto, un beso y un detalle Quisieron que a mí me entregaran su alma Jaime Coveda Este es nuestro cariño Tengo que decirte lo que siento Pues ya no puedo ocultarlo En mi pobre corazón Quiero Que tú sepas que te amo Que de ti me he enamorado Es una declaración de amor Ya me siento decidida a decirte que siento Te parecerá muy raro lo que estoy haciendo Pero es que tú me gustas mucho Y a cada momento te busco Por eso quisiera que tú fueras dueño de mi corazón Tengo que decirte lo que siento Tengo que decirte lo que siento Pues ya no puedo ocultarlo En mi pobre corazón Quiero Que tú sepas que te amo Que de ti me he enamorado Es una declaración de amor Es una declaración de amor Rodolfo Castilla Jr. Aquí están tus musas Berta y Ramiro Ceballos Mis viejos queridos Dicen Que cuando una se declara Ha perdido los esquemas Por su desesperación Pero Cuando una está enamorada No conoce de frontera Y se lanza al abismo de amor Dice tanto que supieras lo que estoy sintiendo Ojalá no te aproveches de mi sentimiento Pero Pero es que tú me gustas mucho Y a cada momento te busco Por eso quisiera que tú fueras dueño de mi corazón Tengo Que decirte lo que siento Pues ya no puedo ocultarlo En mi pobre corazón Oh Oh Quiero Que tú sepas que te amo Que de ti me he enamorado Es una declaración de amor Oh 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 Tengo Que decirte lo que siento Pues ya no puedo ocultarlo En mi pobre corazón Oh 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 Quiero Que tú sepas que te amo Oh Que de ti me he enamorado Es una declaración de amor Oh 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 Tengo Que decirte lo que siento Pues ya no puedo ocultarlo En mi pobre corazón Oh 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 Quiero Que tú sepas que te amo Juan Carlos Herrera El niño animado de la musa De románticos recuerdos Nació este canto Que hoy me acompaña El motivo es una pena Que aquí en mi tierra Un amor causada Hayan mis mejores tiempos De primavera Mi edad temprana Y mucho tiempo después Quieres volver A borrar falta Lo que ayer no pudo ser No podrá ser Ni hoy ni mañana Me di cuenta corazón Que en vez de caminar Volaba La ausencia a mi me acostumbró Puedo vivir sin ti Si ya no me haces falta Otras caricias nuevas Me he desvelado Y calmándose un poco Mis ansias Su ausencia a mi me acostumbró Puedo vivir sin ti Si ya no me haces falta Otras caricias Muévame desde el ano Y calmándose un poco Mis ansias Música 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 Con melodías ballenas Se he reemplazado He reemplazado Tu amor en mi alma Son mejores poetas Son lastimeros Del sos que canta De esa forma con ellos Ahogar mis penas Por un instante Y en mi locura Y en mi locura de amor Iré tal vez Un día buscarte Sin mirada de ilusión Volveré a ti De nuevo amarte Y el que fuerza la razón Cuando el deseo De amar es grande Fuiste aquel que me enseñó A entender que de amar Uno también se canta Si te llevaste a mi todito Lo mejor ¿Qué más puedes pedir? ¿Quién falta? Fuiste aquel que me enseñó A entender que de amar Uno también se canta Si te llevaste a mi todito Lo mejor ¿Qué más puedes pedir? ¿Quién falta? Fuiste aquel que me enseñó A entender que de amar Uno también se canta Si te llevaste a mi todito Lo mejor ¿Qué más puedes pedir? ¿Quién falta? Tu ausencia A mí me acostumbró Puedo vivir sin ti Si ya no me hace falta Otras caricias nuevas Me desvelando Y Calmándose un poco Mi sancia Fuiste aquel que me enseñó A entender que de amar Uno también se canta Si te llevaste a mi todito Lo mejor Y sigo pensando en ti Mas no quiero recordar Que lo que sufrí por ti No es muy fácil de olvidar Ochar Bueno Y Julio César Gales En la ciudad bonita Mira te alejaste de mí Me dejaste así Sufriendo Negro porque habrías de partir Dame una explicación No entiendo Mira que fuerte es el dolor Que agobia el corazón Y siento Que mi corazón morirá Que no puede seguir Sufriendo Y sigo pensando en ti Mas no quiero recordar Que lo que sufrí por ti No es muy fácil de olvidar No es muy fácil de olvidar Que desastre Que pena Que me hayan dejado así Que tristeza Que pena Y sigo pensando en ti Y sigo pensando en ti Ay que desastre Que pena Que me hayan dejado así Que me hayan dejado así Que tristeza Que pena Que pena Y sigo pensando en ti Ay que desastre Que pena Que me hayan dejado así Que tristeza Que pena Y sigo pensando en ti Rodrigo Castillo Amigo de verdad Darío Valenzuela Nuestro brujo De la consola Eva Sandrín Morales Estás en nuestro corazón Hoy sé que tengo que perder Sé que vas a marchar Qué triste Sé que mucho me dolerá Tu manera de actuar ¿Qué hiciste? Hoy es triste la realidad Sé que llegó el final Tú insistes Y es muy fuerte la soledad Que dejaste amargar Mentiste Y sigo pensando en ti Más no quiero recordar Que lo que sufrí por ti Por ti No es muy fácil de olvidar Qué desastre Qué pena Que me hayan dejado así Qué tristeza Qué tristeza Y sigo pensando en ti Ay qué desastre Qué pena Que me hayan dejado así Qué tristeza Qué pena Y sigo pensando en ti Y sigo pensando en ti Y sigo pensando en ti Y sin tu amor No puedo vivir Y sin tu amor Yo no puedo estar Yo no puedo estar Yo no puedo estar Y sigo pensando en ti Y sigo pensando en ti Y sigo pensando en ti Mil promesas de amor Mil promesas de amor Que no se cumplirán Cuántas cosas bonitas Ya no se darán Tus ojos brillan hoy Buscando libertad Muéstrame tu sonrisa Por una vez más Por una vez más ¿Qué haces conmigo? Cuánto me duele Me has desprendido De tu vida Y crees que nada pasará Si te he perdido Es suficiente Para yo ser El más triste del mundo Con mi soledad Como si nada Sigue tu vida Sin importarte Este sentimiento De amor de verdad Con tus palabras Causas heridas Y no se sabe Ni cómo Ni cuándo Ni dónde Ni si es que un día Podré sanar Porque Sin tu amor Todo es Nada ya ¿Qué hago Con tu adiós Y esta Soledad Y sigue Tu rumbo Que yo No te Voy a suplicar Sueles Claro que hay dolor Si eres Lo que quiero más Sueles Claro que hay dolor Si eres Lo que quiero más Nilson Martínez Y Carlos No hace rey Jalón Sentimiento Cochelita Nadie te va a negar Que me hiciste feliz Que cuanto me quisiste Eso no lo sé Tanto te llegué Tanto te llegué a amar Que me olvidé de mí Y con tanta ternura Me puse a tus pies Pero te marchas No hay quien te ataje Eso sí puedes estar bien segura Que no intentaré Que no intentaré El que se va Sin que lo eche Si se la da yo Que sin que lo llamen Regresa otra vez Me porte bien Lo suficiente Por eso sé Por eso sé Que no tienes Motivos Pa' llegar Me a odiar Que si pequé Fue por quererte Porque te amé Demasiado Te quise Y seguro Que siempre Te voy a adorar Pero sin tu amor Todo es nada ya Te hago Con tu adiós Y esta soledad Sigue Tu rumbo Que yo No te voy a suplicar Duele Claro que hay dolor Si eres Lo que quiero más Sigues Tu rumbo Que yo No te voy a suplicar Si eres Tu rumbo Que yo No te voy a suplicar Quisiera gritar y confesar mis penas Que no se sortean en el amor mi vida Pues dos hombres son motivo de mi condena Nos amo a los dos y decidir me cuesta Me encontraba en un mal momento de la vida Cosas que a veces por la rutina en un matrimonio siempre pasan Y me lanzaba a un abismo que no conocía Y bien tarde cuando me di cuenta que a los dos los amaba No pensaba que eso de un día pudiera pasarme Es difícil cuando no se puede escoger un amor Y es distinto porque son amores diferentes Y aunque eso no lo entienda la gente No puedo vivir sin los dos Yo no sé cómo explicar Uno es mi señor y lo quiero tener hasta la muerte Es fundamental Lo quiero junto a mí Con él yo me he labrado la suerte El otro es pasión Locura y quizás Su amor es de locura que quema Yo no los puedo evitar Son parte de mí Quizás esa será mi condena Dios mío Dios mío decide ¿Qué tengo que hacer con esta pena? O dame fuerza Para yo poder dejarlos Si por mis venas Si por mis venas crece este amor por los dos que hago Si yo pudiera de alguna forma sortearlos María Camila y Stephanie Las niñas de los ojos mágicos Jennifer y Jessica Narváez En la eterna primavera Mi vida cambió Y todo por un momento Sé que no está bien Lo que estoy haciendo con ellos Quisiera escuchar A mi conciencia primero Pero no hay razón Ante un corazón incierto Yo no quiero Olvidarme de lo que yo siento Es más fácil vivir este infierno Que empezar a olvidar Tantas cosas Que he vivido yo sin comprenderlo Pero no sé si ahora me arrepiento O quiero vivir más Si yo vivo En un mundo que nunca es eterno ¿Por qué juzgar mi comportamiento? Si alguien un día acabará Pues la vida Se tiende una vez y no hay regreso Cuando acaba todo queda muerto ¿Para qué deje de sufrir más? Creo que es mejor soportar Todo este dolor Que antes de llegar a perderlo Yo no podré continuar Vivir sin los dos Me moriría tras cada recuerdo Pero ¿Quién puede evitar Esta tentación Que a veces da sentido a mi vida? Quizás para completar La felicidad Que casi siempre tengo perdida Dios mío, decime ¿Qué tengo que hacer con esta pena? O dame fuerzas Para yo poder dejarlos Si por mis venas Crece este amor Por los dos que hago Si yo pudiera De alguna forma sortearlos Dios mío, decime ¿Qué tengo que hacer con esta pena? Juan Carlos Herrera El niño mimado de la musa De románticos recuerdos Nació este canto Que hoy me acompaña El motivo es una pena Que aquí en mi tierra Un amor causada Allá en mis mejores tiempos De primavera Mi edad temprana Y mucho tiempo después Quieres volver A borrar falta Lo que ayer no pudo ser No podrá ser Ni hoy ni mañana Me di cuenta Corazón Que en vez de caminar Volaba Su ausencia A mí me acostumbró Puedo vivir sin ti Si ya no me hace falta Otras caricias nuevas Me desvelando Y Calvando así un poco Mis ansias Su ausencia A mí me acostumbró Puedo vivir sin ti Si ya no me hace falta Otras caricias nuevas Me desvelando Oír Calvando así un poco Mis ansias Música Música Con melodía ballena Se he reemplazado Tu amor en mi alma Son mejores poetas Son las primeros Versos que cantan De esa forma con ellos Ahogar mis penas Por un instante Y en mi locura de amor Iré tal vez un día a buscarte Sin llegada Sin llegada de ilusión Volveré a ti De nuevo amarte Y a que pasa la razón Cuando el deseo De amar es grande Fuiste aquel Fuiste aquel que me enseñó A entender que de amar Uno también se canta Si te llevaste a mí Todito lo mejor ¿Qué más puede pedir? ¿Quién falta? Fuiste aquel que me enseñó A entender que de amar Uno también se canta Si te llevaste a mí Todito lo mejor ¿Qué más puede pedir? ¿Quién falta? Fuiste aquel que me enseñó A entender que de amar Uno también se canta Si te llevaste a mí Todito lo mejor ¿Qué más puede pedir? ¿Quién falta? Tu ausencia a mí me acostumbró Puedo vivir sin ti Si ya no me hace falta Otras caricias nuevas Me desvelando Y calmándose un poco mi sancia Fuiste aquel que me enseñó A entender que de amar Uno también se canta Si te llevaste a mí Todito lo mejor Luis Ernesto y yo Bancos Mis amigos Mil promesas de amor Que no se cumplirán Cuántas cosas bonitas Ya no se darán Tus ojos brillan hoy Buscando libertad Muéstrame tu sonrisa Por una vez más ¿Qué haces conmigo? ¿Cuánto me duele? Me has desprendido De tu vida Y crees que nada pasará Si te he perdido Es suficiente Para yo ser El más triste del mundo Con mi soledad Como si nada Sigue tu vida Sin importarte Sin importarte Este sentimiento De amor de verdad Con tus palabras Causas queridas Y no se sabe Ni cómo Ni cuándo Ni dónde Ni si es que un día Podré sanar Porque sin tu amor Todo es nada Ya ¿Qué hago Con tu adiós Y esta soledad Y sigues Tu rumbo Que yo No te voy a suplicar Sueles Claro que hay dolor Si eres Lo que quiero más Sueles Claro que hay dolor Si eres Lo que quiero más Música Milson Martínez Y Carlos No hace reyes ¡Al hombre! Sentimiento Chelita ¡Uva! Nadie te va a negar Que me hiciste feliz Que cuanto me quisiste Eso no lo sé Tanto te llegué a amar Que me olvidé de mí Y con tanta ternura Me puse a tus pies Pero te marchas No hay quien te ataje Eso sí puedes estar bien segura Que no intentaré El que se va Sin que lo echen Si se la da yo Que sin que lo llamen Regresa otra vez Me porté bien Lo suficiente Por eso sé Que no tienes motivo Pa' llegarme a odiar Que si pequé Fue por querer Porque te amé Demasiado Te quise Y seguro Que siempre Te voy a adorar Pero sin tu amor Todo es nada ya ¿Qué hago con tu adiós? Y esta soledad Sigue tu rumbo que yo No te voy a suplicar Dueles Claro que hay dolor Si eres Lo que quiero más Dueles Claro que hay dolor Si eres Lo que quiero más Sigue tu rumbo que yo En las castillas Y armando a redondo Mis amigos ¿Dónde está el amor? Pa' donde cogió Te lo llevas de quizás a donde Lejos de mi alma Y ahora aquí en mi pecho Se esconde Un sufrimiento Que mucho me mata La vida nos deja con rectores Cuando nos maltratan Sin recordar los dolores Cuando son del alma Y tú me diste el alma Dejándome así No te importo Que tanto te quisiera yo ¿Por qué será que siempre me pagan así? Y me hieren el alma Cuando doy amor ¿Por qué será que siempre me pagan así? Y me hieren el alma Cuando doy amor Y cuando he querido pasar un rato más Alegre como alguna dama Entonces si me dan lo que no he de buscar Entonces cuando a mí me aman Y cuando he querido pasar un rato más Alegre como alguna dama Entonces si me dan lo que no he de buscar Entonces cuando a mí me aman Tú decías que me amabas Que siempre serías mío Todo fue una mentira Me dejaste sin nada, nada Tú decías que me amabas Y nunca me querías ¡Ah! 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 Calé, Calé, Riquelme, los hijos de Miguel Miraré hacia atrás, no voy a mirar Voy a seguir siempre adelante Buscando el amor de mi vida Y sé que tú no has podido darle Sé que lo encontraré algún día Y es que uno no debe afanarse Por tenerlo tú no crees muy lindo De pronto Dios suele mandarle Lo más lindo que nunca hayas visto Y me desesperé yo por tener tu amor Que aprendí a rogar como nadie sabe hacer Pero como a ninguno le abandona Dios Hay quien quita que me mande un mejor querer Pero como a ninguno le abandona Dios Hay quien quita que me mande un mejor querer ¿Quién va a seguir detrás de alguien Que es solo la tristeza pa' mi pobre alma No, no te ruego más ni te creeré jamás Cuando me digas que me amas ¿Quién va a seguir detrás de alguien? Que es solo la tristeza pa' mi pobre alma No, no te ruego más ni te creeré jamás Cuando me digas que me amas Tú decías que me amabas Que siempre serías mío Todo fue una mentira Me dejaste sin nada, nada Tú decías que me amabas Que siempre serías mío Todo fue una mentira Me dejaste sin nada, nada Tú decías que me amabas Que siempre serías mío Todo fue una mentira Me dejaste sin nada, nada Armando Hernández Y Raúl Meneses Con cariño Oye corazón Triste corazón Es hora de enfrentarte con tu pasado No le insistas más Él no volverá Tú te lo buscaste Todo ha terminado Oye corazón Triste corazón Es hora de enfrentarte con tu pasado No le insistas más Él no volverá Tú te lo buscaste Todo ha terminado Ahora ya no encuentras Donde anclar tu barca Porque el vacío que te dejó Fue muy grande Todo el que se acerque Quierra utilizarte Y querra robarse Un poco de tu amor Escucha Dios mío Lo que te estoy cantando Por ningún motivo Quiero quedar sola Ruegale que vuelva Que me está matando La pena que hoy No puedo resistir Ha pasado un año Desde su partida Pero sobre él Yo no he sabido nada Quien me robó El otro día Me quemaba Y que por mi culpa Se alejó de mí Julia María Rienda Nuestra futura abogada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es mi canción De pena y dolor Porque nunca pensé Que esto me pasara Nunca imaginé Que sería tan cruel Si acaso algún día Él a mí me dejara Esta es mi canción De pena y dolor Porque nunca pensé Que esto me pasara Nunca imaginé Que sería tan cruel Si acaso algún día Él a mí me dejara Le envió este mensaje Aquella que me escuche De pronto no sabe Apreciar lo que tiene Lo que ocurre Es que nosotras Las mujeres Por orgullo Dejamos ir un amor Escucha Dios mío Lo que te estoy cantando Por ningún motivo Quiero quedar sola Ruegale que vuelva Ruegale que vuelva Que me está matando La pena que hoy No puedo resistir Ha pasado un año De ver su partida Pero sobre él Yo no he salido nada Quien me roba loco Un día me quemaba Y que por mi culpa Se alejó de mí Y que por mi culpa Se alejó de mí Y que por mi culpa Se alejó de mí Julio César Danza, danza ¡Qué sentimiento! Quisiera gritar Y confesar Mis penas Que no se sortean En el amor Mi vida Pues dos hombres son Motivo de mi condena Nos amo a los dos Y decidir me cuesta Me encontraba En un mal momento De la vida Cosas que a veces Por la rutina En un matrimonio Siempre pasan Y me lanzaba A un abismo Que no conocía Y bien tarde Cuando me di cuenta Que a los dos Los amaba No pensaba Que eso de un día Pudiera pasarme Es difícil cuando no se puede Escoger un amor Y es distinto Porque son amores diferentes Y aunque esto no lo entienda La gente No puedo vivir sin los dos Yo no sé cómo explicar Uno es mi amor Uno es mi señor Y lo quiero tener hasta la muerte Es fundamental Lo quiero junto a mí Con él yo me he labrado la suerte El otro es pasión Locura y quizá Su amor es de locura que quema Dios mío Yo no los puedo evitar Son parte de mí Quizás esa será mi condena Dios mío decide ¿Qué tengo que hacer con esta pena? O dame fuerza Para yo poder dejarlos Si por mis venas Crece este amor Por los dos ¿Qué hago? Si yo pudiera De alguna forma Sortearlos María Camila Y Stephanie Las niñas de los ojos mágicos Jennifer y Jessica Narváez En la eterna primavera Mi vida cambió Y todo por un momento Sé que no está bien Lo que estoy haciendo con ellos Quisiera escuchar A mi conciencia primero Pero no hay razón Ante un corazón incierto Yo no quiero Olvidarme de lo que yo siento Es más fácil vivir este infierno Que empezar a olvidar Tantas cosas Que he vivido yo sin comprenderlo Pero no sé si ahora me arrepiento O quiero vivir más O quiero vivir más Si yo vivo En un mundo que nunca es eterno ¿Por qué juzgar mi comportamiento Si alguien un día acabará? Pues la vida La tentación Que a veces da sentido a mi vida Quizás para completar La felicidad Que casi siempre tengo perdida Dios mío Dios mío Dios mío Decime Que tengo que hacer con esta pena O dame fuerzas Para yo poder dejarlos Si por mis venas Crece este amor por los dos que hago Si yo pudiera De alguna forma sortearlos O dame fuerzas Dios mío Decime ¿Qué tengo que hacer con esta pena?